Todo comenzó con la mala decisión de una ardilla Mientras las bellotas invocaban a la muerte ¡Ja ja ja ja! ¿Quién ose invocarme? Lamentablemente siendo observada Inmediatamente la ardilla va en busca de ayuda La ardilla desesperada entregándole el mensaje de ayuda a la amazonas ¡Están invocando a la muerte! Esta no entiende nada pero igual la ayudará El asesino invocado por la muerte en un combate sin tregua contra la bella amazonas Flechándose inmediatamente el amor entre el uno y el otro Dejando el combate de lado por su gran amor Quedando claro que las bellotas tenían que luchar contra las ardillas Tomando el sartén por el mango Han hecho lo que han querido contra las malditas ardillas Me y aas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!